Sí, buenas tardes mis amigos y amigos, aquí con ustedes la señora Sonia Rueda Innovaciones a Rueda TV, que les traemos ahora, ahora les traigo un rico y delicioso unos ricos y deliciosos pescadositos, ajá, ven aquí ya está lavado, ya está ya está raleado, ya lo compré limpio ajá, ya lo compré limpio pero no raleadito si le quité ya sus agallitas ya lleva sal y limón aquí están bañadito con sal y limón, van su cebollita adentro ajá, pues como ven este como les digo ya están lavados los pescados, ajá ya le puse su salecita, su cebolla adentro, ya está salpimentado ajá, también le pueden poner el sazonador total pero depende de su gusto ajá, uno lo quieren solamente pura sal sal y limón, ajá, esto vamos a ver que más le ponemos también ya tenemos listo aquí el arroz blanco vamos a empezar a hacer nuestra ensalada perdón que lleva el arroz blanco, nomás lleva sal, un poquito de sal y un poquito de aceite el aceite del que sea necesario, el que prefiera sal de oliva o vegetal o de cualquier otro aceite ya va a estar listo para darle vuelta ya lo vamos a enfocar más ahorita vamos a seguir preparando los demás pues este me lo han pedido con un poquito de comino y pimienta ven ahí, ahí le estamos incorporando este es gran comino, dice ahí ajá también tenemos sal y pimienta nos gusta limón y pimienta querida a mí me gusta agarrarlo así limoncito y pimienta a ver si ya le puse limón fresco prefiero lo fresco mientras a ver se pueda ajá vamos a darle vuelta al pescado delicioso muy delicioso vamos a limpiar un poquito la cocina no quiero hacer ensalada seria solamente berro con tomate es que me encanta el berro por eso vamos a poner un poquito de cebollito ya tengo lavada nuestra tabulita como hay que desinfectarla lo importante es que se vea ya las pastillas vamos a partir en juliano la cebollita en una foto, no mucho solo para el adorno a mí me encanta y espero que a mi amiga también todos se hacen en nombre del Señor Jesucristo y gracias a mi amado Padre Celeste el Dios Todo Poderoso vamos a partir nuestro chilito porque me ven que andaba ahí queriendo chil vamos a partir uno no se como pica este pero a ver si lo vamos a partir así vamos a partir uno así si nos lo empezamos a comer no lo comemos si no pues no hay que vente por una barra de restaurante bien bonito y barato delicioso el restaurante de ahí nos salgo me quedaba pidiendo como les digo pero Dios provee la gracia va a estar dice papá Dios ahí vamos ahí vamos ahí aquí ya está uno aquí los saquen los saquitos que vieron también me encanta así no están quemados solo empezaron no dejan que se quemen mucho porque huele mucho el aceite aquí ya está rico ya está preparado el plato bien cocido crujiente su arrocito blanco y la ensalada listo para la foto listo para la foto miren y este ya está listo para darle vuelta vamos a darle vuelta hay que hacerlo con mucho amor y mucho cuidado no quieren este plato no quieren este plato miren como se bebe porque quiero la otra parte de mejor y de aquí quiero comer vamos a coger la batura ya está listo para la foto ya está listo para la foto ya está listo para la foto y 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 ya está listo para la foto Gracias por ver el video. Vamos a apagar nuestro pescado, ya tenemos lavado aquí nuestro berro para la ensalada. Bueno, este plato ya está. Vamos a ponerle su cebollita, me encanta la cebolla. El otro lo preparé así. Le preparo la cebollita a cada quien porque ven que hay personas que no les gusta. Ahí mi amiga le puse pero no sé si le guste. Y le vamos a partir el tomate. Luego la ensalada aparte porque es solo para dos personas. Ahora quiero que sobre salada. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. lo que entero porque es tan pequeño depende si lo comemos o no lo vamos a poner lo otro en lo otro vamos a dejar acá que se escurra vamos a dejar acá vamos a ponerle salecita y listo para comer el que quiera agarrar por más arrocito por la garra vamos a ponerle salecita y listo para comer bien yo quise en este plátano porque ahí hay más yo los invito como les digo a realizar su... tengo más berrito a realizar su... su platito favorito esta si gusta la quita con la tijera antes pero yo la coso y ya es mínimo fácil de quitar es cierto no lo le remueve ahí, este quedó más sabroso porque lleva el sal y limón el sazonador con sal y limón como les digo lleva ya su... su mojarra frita o pescado frito a comer plato, a comer plato se lo vamos a dejar dice 15 dólares para mis amigas que le ponen su like de gratis ajá con su arrocito blanco lo vamos a realizar dice y su berro nada más un tomate da sed para dos personas o tres berro, dos tomates y arroz blanco le sale barato para dos personas una cena ahí romántica puede ser, ¿por qué no? ajá así que como les digo el aceite tiene que tener aceite vegetal más barato pero más... como le digo yo útil 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 porque es útil todo es útil todo lo que existe es útil a uno por... por concentrado y al otro porque no es concentrado y así uno lo va ocupando las cosas conforme van la vida, ¿verdad? bueno pues mis amigas y amigos y ahí seguimos disfrutando y ahí les cuento ¿cómo va? ven que le puse un chile verde por ahí cuando ando visitando los hogares veo un palito de chile y la tentación por cortar uno pues compré una tabletita, es un 1.29 la tableta yo todavía la tengo ahí ajá tabletita es como una esto, 1.29 vale de dólares hay bastante, miren así que para los que tienen los palitos de chile y da pesar, darlo, pero mi amor aquí tengo pero es mejor que hoy así, que malo y cuando el momento que uno se le antoja es ir a cortar exacto aquí está lavadito ya, miren y despepado para que no sea muy fuerte y lo enterito por si queremos que nos pique ¿verdad? y si gusta le ponemos limón, yo tengo limón pero a mí no me gusta la comida con limón ajá así que por esa razón quiero mostrarles el panorama, hay mucho sol, mucho sol ajá hay mucho solecito y invitándolos pues de que me le pongan su like y a suscribirse también a mi canal Innovaciones Arroetv pues sí, los invito a que se suscriban a mi canal Innovaciones Arroetv y que me le pongan su like y que hagan bien sin mirar aquí ajá y también a mi a mi a como se llama a mi queridos suscriptores le mando el plato este gratis pero si me lo comentan más ok si le comentan y le ponen su like va gratis va pues amigos y amigos vamos a seguir en la comidita y los invito a que me acompañen si gustan vamos a ir avisándoles como va el pescado ok va pues pues miren amigas y amigos ya están listos los invito los saboreos vamos a probar este chile mmm está delicioso vamos a probar nuestro rico y delicioso arro blanco yo lo puedo agarrar con la izquierda lo agarramos así con la manita porque ven que es muy necesario para que no lleve espina mmm amigas y amigos esto si se los recomiendo saluditos a toda mi familia a mi madrecita esperando que mi dios es grande no me la va a dejar aguantar hambre mientras yo todavía sigo en la lucha yo todavía sigo en la lucha pero miren le digo yo papá dios yo de que gracias por por permitirme ya no tomar pastillas ven que antes como les digo una y otra vez tomaba como ocho clases de pastillas para mi disco para el dolor de mi disco la ibuprofen la la de la gripe la 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 como se llama la cintric cintric para la alergia chija 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 ahora no me da alergia no me duele la rabadilla no tengo alta presión aunque no me lo crea aunque no me lo crea anda en la calle si pero no se porque porque anda en prueba dice papá dios pero el anda conmigo y mientras mire el espíritu santo anda aunque la gente me haga burla parece que vale más la salud dice papá dios que estar en una casita y enfermo cuantos ricos no desean perdón desean dan todo lo que tienen dice por por evitar un dolor profundo que tienen pegan gritos dice dan lo que sea por por no tener ese dolor y mi hija dice no tiene material pero tiene la dicha de de tener a su dios y le digo a mi gente que eso si eso que ni que así que miren con mi señor tengo la dicha de ahorita gracias a mi amiga mmm no se preocupa ella solo me invite ya ahorita se olvida ni come más que todo por hacer el video porque ven que comimos tarde donas con café comemos pero no se los quiere grabar porque hay mucho la grabé fuimos a comer donas con ella papá 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 Dios pone los medios pero siento que me dice que no cualquiera es apto para hacer esos favores o esos milagros que no lo va a dejar de corazón mejor no se hace ven dale algo a alguna amiga o alguna persona necesitada no todo es un puente dice papá Dios pero en el nombre del señor su cristo dice en el mundo andamos y esto está bien bien doradito miren en el mundo andamos delicioso ya los invité a que me acompañen que me van a seguir en la lucha este está súper rico ya no puedo decirles nada más solamente que me acompañen a ver el video cuando ya lo suba más tarde así que hoy sí me voy a pedir en serio en serio pues por lo menos de este video porque después me voy a dedicar a subirlo y ya no me gusta grabar más de dos o uno o dos diarios no todos los días no es que cuando puedo ok porque ahorita todavía no no he terminado mi mi labor y lo primero es Dios dice lo segundo Dios y lo tercero Dios es que si me lo permite pues seguimos grabando y si no pues que se haga la voluntad de papá Dios ok así es el detalle así es que si Dios Dios me lo permite y le manda este platito a mi hija le iba a realizar un día de esto pero preferimos hacer la sopa de res ajá y hasta el otro domingo si es que quiere Dios permite papá Dios permite porque es cuando 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 no trabaja ajá voy a ser el detalle cuando no trabaja y cuando yo puedo también porque los días que voy a la iglesia no puedo no puedo comunicarme así es que con esta imagen me despido que Dios me lo guarde me lo bendiga y hasta el próximo video y como siempre los invito a comentarlo si les gustó le ponemos like y si no les gustó también ok y invítales que vayan a los pies de Cristo Jesús a arrepentirnos de todos los pecados de todos los pecados ajá hay gente tan bonito tan precioso tan agradable y por eso los invito a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén amén y amén ah y otra cosa les decía les quiero comunicar de que ya va a venir de regreso las tías el truide vamos a tener que cocinar ahí ya saben lo que come ya va best es una señora muy healthy tan healthy tan healthy tan healthy que ella goza de pura salud pero a pura oración de la de la sobrina de la sí de la sobrina porque la sobrina que se llama Sonia arroja ella ahora y le encomienda a ella ok amiga de mi bueno pues con esta mañana me despide que démosle guardia el bendito y si me despide en serio y saluditos a a todos los los youtuberos bye bye